Corre caballo, corre ligero, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo, corre al azar, brinda la secana al del potrero, corre caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!